Buenas tardes, Guillermo, ¿cómo estás aquí entrenando en San Diego en tu casa? ¿Cómo te sientes estar aquí en San Diego representando a tu ciudad en fútbol, algo que no había aquí mucho antes? Gracias, sí, estoy muy emocionado, la verdad estoy bendecido de poder estar aquí en San Diego. Mira, la cancha está hermosa, o sea, el calorcito se siente muy bien y pues cerca de casa. Estoy muy emocionado y contento de poder estar aquí con mi familia disfrutando del fútbol y ya que próximamente van a poder ver fans, aficionados en el estadio, pues muy contento. ¿Y qué fue lo que te motivó venir y quedarte aquí en San Diego? Tenías un papel en LAFC y pues algo que no es muy chico aquí en Estados Unidos, pero tú le dices que ya piensa Diego, ¿cuáles factores fueron a pesar de mi, de mi familia, o qué otras cosas fueron la motivación para quedarte aquí? Tuvieron varios factores, tuve la oportunidad de venir aquí a préstamo en la temporada pasada y me impactó, la verdad, el grupo de humanos que hay aquí y la dirigencia, o sea, tener a Landon Donovan como un entrenador, la verdad, es increíble. Aparte, Nate Miller también trabaja muy bien y estaba muy emocionado de eso. Y aparte, la institución y todos los temas que tuvimos, cómo respondieron para el racismo o para la homofobia, todo eso afectó para mi decisión y me hizo identificarme con el club. ¿Y tú qué crees ahorita en esta temporada que va a empezar? ¿Cómo es tu papel en la cancha, fuera de la cancha? ¿Cómo te ves tú mismo aquí en tu rol? Sí, definitivamente cuando llegué hablé de eso con Landon y tengo el rol de un líder en la cancha que necesito aportar con creación del juego, asistencias, goles, ese es mi rol. Ayudar a jugar al fútbol del equipo. Y tenemos la barra de aficionados, Los Chavos del Hoyo. No sé si has escuchado de ellos. Sí, claro, son famosos. Una canción. Buenísima. ¿Qué fue tu reacción cuando escuchaste que ya tienes tu propia canción? ¿Y qué vas a empezar? Dije, la quiero escuchar en el estadio. Es lo primero que dije. La quiero escuchar en el estadio. No, pero muy contento. Se la enseñé a mi familia luego y luego y no lo podían creer. Muy bonito, muy bonito. Sí, y pues aquí está el amor que tenemos a los nuestros. Sí, se siente. Se siente. Tengo unas cuantas preguntas rápidas. Ajá, claro, claro. Dígame. Como eres aquí del área, vamos a preguntar. ¿La línea de Otay o de San Isidro? ¿En cuál te gusta más? Mira, la de Otay es la que no saben, que va mucha gente, entonces pasas más rápido de algunos tiempos. Sí, entonces como secreto nos quedamos. Como secreto es la de Otay. ¿Tacos o burritos? Tacos. ¿Adobado o asado? Esa es la pregunta más difícil del mundo. ¿Adobado o asado? Lengua. Lengua, ahí está. ¿Cuál es tu playa preferida aquí en San Diego? Fíjate que me gusta mucho ir al norte. Hay una que se llama Moonlight. Está muy bonita. ¿El zoológico o Sea Road? El zoológico. ¿El zoológico? Han hecho muy buenas cosas para atraer el grupo del que terminó la temporada pasada y agregar unos dos, tres elementos muy buenos. Y tenemos equipo para quedar campeones, la verdad. El primer objetivo es calificar a los playoffs. Tenemos un muy buen grupo y creo que tenemos el potencial para quedar campeones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.